¿Te sientes mejor? Estaba muy preocupado cuando te vi, pensé que me ibas a dejar. No puedo hacer lo que mal. No puedo estar sin ti. Tú y yo hicimos una promesa. Dije que no soltaría tu mano si sostenías la mía. ¿Han Dan cómo está? ¿Se encuentra bien? Eso espero. Tiene que acostumbrarse. ¿Sigue quedándose con tu hermana? Sus padres no viven aquí. Y después de lo que sucedió, no quisimos que viviera sola. Me imagino que la quieren mucho, ¿verdad? Sí, la estiman. Temo que tu familia no me quiera. No seas ridícula. Además, deja de pensar en eso. Vamos a estar juntos sin importar lo demás, ¿verdad? Hasta el final. No sabía que estaban aquí. Así que querían escapar de la ciudad para tener un tiempo a solas en el parque, ¿verdad? ¿Y cómo estás, Bajar? Bien, gracias. ¿Y tú? También. Estaba aburrida en casa. Quería pasar un tiempo afuera. Este lugar es hermoso, ¿no? Recuerdo que no te gustaban los parques, Andal. En especial cuando hay discotecas, bares, restaurantes y demás lugares. Estaba muy aburrida, Kemal. Sabes que nuestros conocidos van a esos lugares y no he querido verlos. Es como primavera en pleno invierno, ¿verdad? Muy soleado. Hace frío, pero... ¿Los aburro con mi plática? No, pero me da gusto. Es lindo verlos juntos disfrutando. Estoy aceptando la realidad. Sé que tengo que acostumbrarme a esto. ¿Nos sentamos aquí? Sí, cariño. Si tienes frío, te puedo llevar a casa. Ah, no. Me gusta sentirlo. Creo que necesito oxigenarme. Por cierto, Bajar, ¿supiste que no salí de cama en días? Excepto por el día que Kemal y yo salimos. No te molestes. Solo fuimos al doctor a consulta. Lo sé. ¿Así que lo sabes? También debes saber que voy al psiquiatra. ¿Qué más sabes? Es todo lo que sé. Había estado un poco mal estos días. Necesitaba mucha ayuda. El doctor me recomendó que saliera con Kemal. Espero no te pongas celosa. Por ahora solo somos muy buenos amigos. ¿Verdad, Kemal? Kandan, no quiero que hablemos de esto. Es cierto, no es agradable. En fin. Estuve en casa por días. Nunca salí. Ni siquiera para ver a mis viejos amigos. Caminamos, hace frío. No se vayan. Nos podemos quedar un poco más. ¿Podemos ir por algo de tomar y quedarnos bajar? Bueno, está bien. ¿Puedes traernos café, Kemal? Fue muy duro para mí. Después de que Kemal me dejó, sentí que perdí todo. El hombre que más amaba. El que me importaba. Por cierto, ¿sabes que intenté suicidarme? No lo sabía. Mientes. Kemal te dijo, ¿verdad? Moriría por Kemal. No puedo vivir sin él. Bajar, te lo suplico. Devuélveme a Kemal. Mira, sé que hemos tenido problemas. Pero ya olvidémoslo, por favor. Deja que esté con Kemal. No hagas esto, por favor. Bajar. No puedo vivir sin Kemal. Nunca hemos estado separados. Despertaba con él. Escucha, eres inteligente. Por favor, te lo suplico. Handan, deja que Kemal regrese. Devuélvemelo. Aquí están sus cafés. ¿Qué está sucediendo? No es nada. Es hora de irnos. En verdad aprecié el tiempo juntos. No lo habría pasado bien si hubiera estado sola. No te preocupes. ¿Ahora dónde vas? ¿A casa? Ajá, iré a casa. Está bien. Te voy a llevar, Bajar. Te agradezco mucho por todo, Bajar. Nos vemos. Kemal. Deberías irte con Handan. Pero... Me parece que no está bien. No quiero que algo le suceda. Ve con ella. Ella puede cuidarse sola. Anda, ve, alcánzala. Bajar. Kemal, por favor. Me sentiría mejor si lo haces. Bien. Anda. ¿Dónde diablos te metiste, Handan? Está? Vamos a ver. Ha gotta expiration. Ven a mí. �� de nuevo. i Y y y y y y y .